¿Quieres sincronizar tus contactos pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo buscar y sincronizar contactos en Facebook. Para ello nos vamos a dirigir entonces a la aplicación como tal. Una vez aquí vamos a ir a la parte inferior en donde vemos varios íconos y vamos a presionar menú. Entonces nos van a aparecer las opciones que ves en pantalla. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte inferior y aquí tenemos la opción denominada configuración y privacidad. Listo, vamos a presionar nuevamente en configuración y aquí nos van a aparecer varias categorías. Entonces en esta oportunidad vamos a mantenernos en la primera. Vamos a dar un clic en las letras azules, es decir, donde dice más información en el centro de cuentas. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es presionar la opción denominada tu información y permisos. Listo, y ahora nos vamos a dirigir a donde dice subir contactos. Perfecto, entonces aquí nosotros ya vamos a elegir la cuenta de donde deseamos pues sincronizar nuestros contactos. Por ejemplo, vamos a poner messenger. Ahora vamos a activar la opción, vamos a dar un clic en continuar. Y listo, así de fácil y sencillo entonces vamos a poder sincronizar nuestros contactos. Eso sería básicamente todo, sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!